El borrador de presupuestos que el equipo de gobierno ha presentado no está pensado para resolver las necesidades de la población baracaldesa. Si esto hubiera sido así, estarían contempladas partidas económicas para recursos necesarios, como el módulo psicosocial de cruces o para reforzar planes de empleo, tan necesarios para contrarrestar los datos del paro y la precariedad laboral en nuestro pueblo. Siendo conscientes de la situación pandémica actual, se sigue apostando por la misma fórmula prepandemia, sin ningún recurso para fortalecer los servicios públicos, que siguen bajo el paraguas de la privatización, impulsar medidas específicas de apoyo al pequeño comercio, hostelería o industria cultural. Un presupuesto donde el dinero que las contribuyentes aportamos no viene devuelto en soluciones. Un presupuesto que por mucho que Amaya del Campo se empeñe en decir, no presenta ninguna diferencia de los anteriores. Si bien este presupuesto supone un incremento del 8% frente al del año pasado, lo primero que hay que recordar es que venimos de un presupuesto de 2021 recortado en más de 4 millones de euros, en una situación excepcional como pocas. Pero además, esta subida respecto al 2021 no refleja un incremento proporcional por áreas y, curiosamente, los departamentos que más refuerzo necesitan para hacer frente a las desigualdades y fomentar la recuperación socioeconómica no se incrementan, sino que porcentualmente incluso bajan. Así, mientras el área de alcaldía sube más de un punto o el área de urbanismo más de medio punto, el área de desarrollo sostenible o el área de mujer o el de educación yuskara bajan porcentualmente respecto al 2021. También lo haría el área de empleo, cohesión social y gestión de la diversidad si restamos la importante inyección de dinero destinada a convertir USOA en recurso propio. Pero esto no es el único motivo por el que hemos presentado una enmienda a la totalidad. Unido a lo anterior, hay que decir que estos presupuestos están mal hechos. Sabemos que se van a gastar 900.000 euros entre Echa y USOA, gastos que quedan al descubierto por no estar siquiera contemplados. Asimismo, no se contemplan como ingresos el impuesto por plusvalía, aun cuando la Diputación Foral de Vizcaya ya ha establecido la fórmula para todos los municipios. Además, estos presupuestos incumplen la ley de subvenciones, ya que no se contempla la concurrencia competitiva, haciendo que las subvenciones nominativas, las de a dedo, sean la fórmula habitual para la concesión de las mismas, ejerciendo un dudoso control del dinero público. En resumen, desde HBildu no podemos apoyar el presupuesto presentado por este equipo de gobierno. No resuelve las necesidades de Baracaldo. Es irregular. No contempla ingresos previstos y deja al descubierto gastos fijos. Y además, obviando el trámite legal de presentación de alegaciones, no ha contado con la participación ni de la ciudadanía ni del resto de partidos políticos, usando una vez más una práctica nada democrática en asuntos de vital importancia para el municipio. A pesar de esto y en base a la responsabilidad institucional, hemos presentado una treintena de enmiendas por un valor aproximado de 3 millones de euros.